Soy Elizabeth García de la Torre, directora general del DIF Guadalajara. Estamos en el Centro Educativo de Desarrollo Infantil número 12, el cual lo consideramos una construcción verde o ecológica, ya que cuenta con una certificación EDGE, que es un reconocimiento internacional para las construcciones que desde su diseño, construcción y operación tienen estrategias para eficientar los recursos y amigables con el ambiente. El Centro de Desarrollo tiene además un sistema de energía que proviene de energías naturalmente renovables. En este caso, tenemos paneles solares en los techos de las aulas, lo cual nos permite tener la energía suficiente que requiere este centro para su operación. De esta manera, estamos ahorrando un 80% en el consumo energético y contribuyendo a la disminución de la emisión de los gases carbono que se emiten por este consumo. También este edificio tiene un sistema eficiente para el uso del agua potable. Hay un ahorro hasta en un 80% del consumo de agua potable, ya que cuenta con equipos de baños eficientes y una cocina que nos permite además el desgaste de los mantos acuíferos. Por otro lado, nuestras aulas además cuentan con un sistema de ventilación cruzada. Este sistema de ventilación es 100% natural, lo que nos permite que además nuestros niños estén evitando el uso de aires acondicionados y que el aprovechamiento del oxígeno y la ventilación natural nos da como plus el que ellos eleven hasta en un 101% su eficiencia cognitiva. Este edificio, su operación, el equipamiento que además proviene de madera, de bosques protegidos, aquí no hay plásticos y sobre todo vamos a tener una estrategia para la no generación de residuos y los residuos orgánicos que se puedan generar con el consumo de alimentos los vamos a utilizar como composta en los huertos que vamos a tener aquí funcionando en el CDI número 12. Con este centro, con esta construcción, estas características y además la operación, estamos contribuyendo a que nuestra niñez tenga una cultura distinta en donde se entienda que el medio ambiente es parte de nuestro entorno y que mejore su relación con ellos. De esta manera vamos a tener niños que van a ser cuidadosos con el medio ambiente y pues vamos a tener adultos que van a cuidar nuestro planeta. ¡Gracias!